que tal cheleros bienvenidos una vez más aquí a catando chela y bueno pues el día de hoy pues les cuento estuvimos en el en la expo cerveza méxico en guadalajara la primera edición si no han visto los vídeos por aquí se los dejo para que vayan y chequen cómo fue esta expo cerveza aquí en la ciudad de guadalajara y bueno pues ahí conocí a la gente de serveteca muy buena onda este ahí los 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 encargados de este negocio ellos se encargan mayormente a importar cervezas de omnipollo de evil twin y algunas otras cervezas por ahí les escribo cuál es más entonces muy interesante fuimos a su stand estuvimos ahí un rato y tenían un soft serve los que son muy fanáticos de omnipollo sabrán que te sirven la chela y arriba te sirven cerveza congelada como si fuera una nieve y le llaman el soft serve ellos tenían ahí una omnipollo tenía una de limonchelo muy buena la verdad y después hicieron un experimento con una de santa sabina bueno primero hicieron con una de omnipollo que no recuerdo cuál era pero ya no alcanzamos hicieron una con de santa sabina con este una rush entonces bueno hicieron esta como colaboración con santa sabina hicimos hicieron el soft serve con esa cerveza santa sabina entonces ibas por tu chela al stand de santa sabina ibas conserveteca y te servían el soft serve encima de la cerveza la verdad es que estuvo muy bueno bastante interesante este proceso este este soft serve que no me había tocado aquí en ningún lugar y la verdad es que está bastante bueno me gustó mucho así que si en algún lado lo ven vayan y lo que cueste porque el soft serve costaba como 70 pesos más la chela que le quisieras poner abajo entonces si estaba algo medio carillo y tomando en cuenta que era una expo entonces en fuera de la expo pues debe ser un poco más caro todavía pero si lo ven en algún lado no duden en probar un soft serve porque está muy muy bueno y bueno pues ahí con ellos en serveteca conseguimos esta vianca que es una ghost y supuestamente dicen que está inspirada en el starbucks de unicornio de hecho esta se llama unicorn las y ghost o este cerveza unicornio y la verdad es que la la el diseño de la lata obviamente crowd grinding aquí tiene algo que ver está bastante interesante como todas las viancas dicen que es una explosión de sabor dicen que el color está interesante y en la página de ellos ellos no comentan a qué sabe esta chela no dan muchos detalles únicamente dicen que tiene azúcar de leche lactosa este y que tú le encuentres el sabor o sea no no dicen qué ingredientes trae no dicen nada más que es una ghost y que tiene azúcar y que la hicieron sin perjuicios y pensando en pues ese tema de los unicornios ese rollo entonces por ahí contan en la página pero lo importante es que no dice nada acerca de qué sabe qué color tiene absolutamente nada y la verdad es que ustedes saben que omni pollo es una chulada de cervecería si estás viendo este vídeo y no conoces a mi pollo te voy a dejar aquí unos links o en la parte de abajo en la descripción de varios vídeos que han subido de mi pollo híjole es es totalmente yo siempre digo que es irte a los extremos más más cañones en la cerveza con omni pollo este es completamente el triple de lo que pudieras esperar una cerveza de hecho en el stand en la expo llegó una chava preguntando por algunas cervezas y las que le dijimos es que vale la pena porque estás pagando demasiado demasiado sabor hay veces que incluso es demasiado para tomarte la tú solo de tan fuertes y tan intensos que son los sabores de las chelas de mi pollo entonces si eres nuevo si no conoce mi pollo lánzate te voy a dejar los vídeos aquí en la parte de abajo te voy a poner la historia para que conozcas de estas excelentes cervecería que por ahí estuve viendo hay un hay unos youtubers de inglaterra se llaman craft beer channel me parece y estuvieron con con gino fenta en su cervecería y les dio una cerveza una receta de una cerveza les voy a dejar el vídeo aquí abajo porque está bastante interesante únicamente está en inglés pero yo creo que es el sueño de todo cervecero o incluso de cualquier bloguero incluyéndome de ir a visitar la cervecería de omni pollo que por cierto tienen ya una sede donde es como una era una iglesia entonces está bastante interesante pero bueno chaleos ya no les voy a dar tanto rollo porque ya me extendí la verdad es que iba a ser solamente la cata en este vídeo pero quise pues platicarle un poquito con ustedes en este vídeo así que bueno vamos ahora sí a pasar a esta bianca y pues primero el diseño que en omni pollo les digo siempre es algo interesante es el color de la lata me gusta muchísimo este azul la pluma en color rosa fuerte con ahí unos colores naranjas como unos puntos como naranjas amarillos la verdad es que está chido y la parte de la pluma en medio que tiene este color verde que está bastante bastante interesante la base que se me hace muy 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 bonita la chela pues cheleros vamos a ver qué dice en la parte de atrás dice omni pollo bianca unicorn lass y gos y dice que esto ha hecho por omni pollo todo lo demás viene en danés así que ahí les debo mucha información si es algo relevante ya saben que se lo pongo en el vídeo seis grados de alcohol por volumen y son cuatrocientos setenta y cuatro mililitros si no me equivoco 440 perdón mililitros en esta increíble lata de omni pollo pues ahí la tienen cheleros bianca unicorn lass y gos vamos a pasar a la parte más interesante del vídeo que es abrirla ya no más qué bonito suena y vamos a servirla en nuestra copa tecu guau ese color está y que está muy interesante pues se podría decir que es un color como grisáceo color gris rata en algunas fotografías lo vi lo veía como morado oscuro morado profundo este aquí cerquita aquí cerquita en la cámara se ve como como un gris rata de cuenta pero ya de lejos porque me acuerdo que hay algunas fotos si se alcanza a ver como un color un color morado perdón este pero cerquita la verdad es que se es muy oscuro muy como un pinol de ya con el agua sucia si se ve el color cercano la referencia que les doy este pero vamos a checar los aromas huele bastante rico y unas frutas fermentadas como piña también huele como un poquito que está un poquito salada huele se siente como ese aroma frutas así como cítricas mayormente como mango también siento huele bastante rico como blueberry también hasta la verdad es que aquí en méxico diríamos que es un tutti frutti tiene aroma de todo pero huele bastante rico vamos a probar cheleros huele bastante rico huele huele es como les decía es un sabor muy intenso demasiado intenso de entrada sentí mucha piña guayaba como un fruto ácido por ahí, no sé si frambuesa o mora azul pero mayormente lo que sentí más es piña, quizá un poco de mango está extraño el sabor, es un poco salada si se siente como pues esas cervezas ghost, si se siente ese saborcito como salado en la chela, pero está bastante interesante está rica, también como quizá un saborcito como a mango definitivamente si es un punch de sabor es muy muy fuerte, muy intenso el sabor déjenle doy otro traguito, ya saben que cuando tu paladar ya se llena del sabor ya vienen como los otros saborcitos más escondidos así que vamos a darle otro trago si es que es un juguito, como de piña me sabe, si es como demasiado predominante la piña siento yo es dulce, bastante dulce y siento que si me preguntan, creo que esta cantidad sería suficiente para beberse porque es demasiado intenso el sabor incluso esta persona de la cerveza me comentó que hay veces que se toman una de estas entre tres personas porque es muy fuerte el sabor, muy fuerte pero es de esas veces que cuando dices quiero una chela que no me sepa lo que ya probé ya no quiero una brown ale, una stout, una ipa quiero algo que diga nunca lo he probado o algo que diga quiero algo completamente diferente que no todo mundo hace ahí es cuando vas con Omnipollo y dices vale la pena que me gaste tanta lana porque voy a tomar algo que normalmente no tomo y que me va a sacar completamente de la rutina chelera si es que ustedes toman cerveza todo el tiempo y pues bueno cheleros vamos a ver la presentación de esta cerveza y regresamos para concluir con el video pues bueno cheleros Bianca Unicorn, Lassie Ghost la verdad es que si es un unicornio completamente tienes notas muy variadas es muy dulce definitivamente demasiado dulce para mi gusto tan solo tiene 6 grados de alcohol por volumen pero por el azúcar que le siento siento que si está pesadona pero la verdad es que no me sorprende o bueno no, si me sorprende pero me refiero al punto de que es Omnipollo pues y ustedes saben que Omnipollo es esperar mucho y la verdad es que con esta chela si estamos teniendo mucho entonces la verdad es que una delicia si ven esta cerveza si se la recomiendo y la verdad es que llama mucho la atención el color, la lata todo es como la combinación del nombre si vale la pena vayan y pruébenla si la encuentran claro vale la pena lo que cuesta porque no es barata pero al final de cuentas es de las Omnipollo que son de más cantidad entonces pues ya no duele tanto el codo y bueno cheleros si son fanáticos de Omnipollo o si son fanáticos de las Ghosts déjenme los comentarios aquí en la parte de abajo del video cuéntenme todo lo que ustedes sepan o quieran saber de Omnipollo de este estilo de cerveza en particular ah por cierto no se olviden de suscribirse si son los visitantes en el canal denle suscribir y click en la campana esto para que YouTube les notifique cuando haya un video nuevo y pues yo los veo en la próxima de Catando Chela salud cheleros